hola gente se presenta este episodio de la serie estamos en lo que nos quedamos en el capítulo anterior episodio en donde estábamos en el tejado con la chica que conocemos y vamos a seguir es de este tipo mamadísimo sí tengo miedo a la madre escapamos pero me preguntes cómo existen continuar no carga ay 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 cargó oh wow dice médica ah es médica querido es nuestra guarida hogar dulce hogar como cálida bienvenida a nuestra pequeña comunidad aquí tienes el esquema para anal anal analgésicos te lo has ganado con creces ok genial ahora puedo puedo fabricar me algunos analgésicos toma en médico y elige fabricar ok todo para fabricar por un pequeño precio no hay nada gratis en esta vida en cantos de y analgésicos mk1 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 o un mapa del mundo es nuestro mayor centro de operaciones y que puedes decidir cual será el próximo movimiento elige misiones de la historia guerras batallas en arena o trabajos genéricos a cambio de dinero Ok Oh, me gustan los cinemáticos Wow Así se trata del juego Wow, es hermoso Jefes Armas muy chidas Wow Wow Cuán Campaña USA Wow Ok Lo voy a dar atrás Y lo voy a escondir Aquí lo voy a dejar Y mañana Subiré un próximo capítulo Hoy Y eso, porque Porque está bueno el juego Y ya tenemos un sitio de guardar Pues espero que les haya gustado Este video Y apóyenlo para más partes Gracias, adiósito